¡Suscríbete! Los talibanes, ¿quiénes son los que vienen? Vos sí que sos, vos sí que sos, vos no sos más brutas porque no entres nada, fíjate, ¿no? Porque quién sabe serías la, vos en la olimpiada deberías estar, fíjate, de las brutas. ¿Y vos? Ella ya ganaría cinco medallas de oro, ojalá ganaría vos, hombre. ¡Ay, el inteligente, el maldito! No, pues ¿y cómo se te ocurre que los talibanes van a atacar a este país si ni siquiera lo conocen, hombre? Si lo andan buscando y no lo, no lo hayan en el mapa. No dijeron que han amenazado a virla de puestos. ¿Y usted, y usted qué sabe si usted ni leer puede, hombre? ¿Cómo está, cómo se va a saber de eso, hombre? ¡Sala bien, televisión! ¡Ay, sí, ya ni mira usted, hombre! ¿Cuántos dedos tengo aquí, vaya, a ver? ¡Me quédelo! ¡Ah, qué bien mira la vieja cuando sí le conviene, va! ¿Y dónde, a quién le huevieron esos cascos? De los prestaros de la pizza. ¡Ah, del pollo campero con eso, va! ¡Hasta la pobreza! ¿A quién le huevieron esos cascos ustedes, hombre? ¿Sabe qué los van a cobrar los muchachos, hombre? Yo no le he robado a nadie. ¿Y según usted por un casco, y con un casco de esos, se va a salvar? ¡Ah! Sí, es que va a haber que prepararse, es que está preparada, dijeron. Sí, ni siquiera esos, esos malditos barbudos, son esos, y ni siquiera sienten cuando ya le han hecho el mal a uno. Mentira, che, que está preparado con que vaciamos la cisterna de agua. ¿Qué hizo, qué hizo tu nana, dice eso? Es que... ¿Y vos, y vos estuviste cómplice de ella? Es que, Sandor, es que... ¿Ah? Esperate, ¿cuál es que no es eso, hombre? ¿Cómo? ¿Y vaciaron la cisterna? Es que, mirá, Sandor, como dijeron que podía haber un ataque aéreo, dijeron, vea. O sea, nosotros allí hemos puesto todo, Sandor, para esconderlo. ¡Ay, Dios! ¿Vaciaron la cisterna? ¿Sabes qué? Cuando se vaya el agua, vos vas a ir al río a acarrear el agua y se bruta. Y allá está mi papá encerrado, en la cisterna está. Se va a ahogar el viejo, no sé, son brutas ustedes. Ustedes son asesinas, son ustedes. ¿Y por qué? ¿Al viejo lo encerraron en la cisterna? Es que, es que, es que, los viejos y los niños primero, y como no hay niños, solo tienen los viejos. No jodan, en el caso de un ataque, yo primero, y ustedes ahí se quedan, hombre, no jodan. Se ha atorado la voz de la vida. Oye, jueces, se va a ahogar de ahí, hombre. ¿Cómo se va a ahogar mi papá allí, Sandor? Bueno, si esto es lindo usted, a tu tata y a tu nana ni la muerte los quiere, ya. Mira que... ¿Está bien, papá? ¡Papá! ¡No respiran! ¡No respiran! ¡No respira el amor! Es que se oye en el hoyo, ¿lo oye? ¿Qué? ¡No respira el amor! ¿Y qué tal? Ese viejo, así que... ¡Eh, maestro! ¡Maitro! ¿Necesita algo? ¡Quiero hacerle el amor! ¡Va, maestra! ¡Va a echarsele! ¡Va a echarsele! ¡No, es que el hoyo no me gusta! ¡Saquen al viejo de ahí! ¡Se va a ahogar, hombre! ¡Mira! Y vaciaron el agua, toda el agua la botaron ustedes. Es que han tenido una bomba achicadora, Sandor. Es que, Dios mío, vos vas a ir a carrer el agua, ¿viste, bruta? ¡Ya te quiero ver con el cántaro subiendo, viste, bruta! ¡Ya te quiero ver yo cuando vengan los bombazos, oye! ¡Y no va a pasar nada, hombre! ¡No seas bruta, hombre! ¡Cómo no! ¡Si todo el canto! ¡Aquí están en estado de alerta, Sandor! ¡Ay, Dios mío, estás en la ignorar, el que no! ¡Papá, ¿cómo se allí? ¡¿Qué va a hacer el amor?! ¡Saquen al viejo de ahí! ¡Se va a ahogar, hombre, el viejito, pobrecito! ¡¿Qué va a hacer el amor?! ¡Va, maestra, pues, vaya a saciar el hambre del hombre! ¡¿Y qué se lo yo?! ¡¿Cómo quieren que vamos a dejar aquí?! ¡No se puede ayudar! ¡Váyame! ¡Métase, hombre, no tenga miedo! ¡No, me disaquemos los... ¡No, métase usted, hombre! ¡No, pude, déle, hombre! ¡Vá para! ¡Apú, apúre ese, hombre! ¡¿Por qué me empujaste?! ¡Ah, veta, se puede que lo oye, hombre! ¡No, Chandro! ¡Vá, apúre ese, hombre! ¡No, no, no! ¡Apúre ese, hombre! ¡Vá, venga, venga! ¡Se fue, venga! ¡Se fue el cachimbado tu nana para abajo, mírame! ¡¿Por qué me empujaste, hijo de la madre?! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya, maestro! ¡Ahí está su... ¡Ahí está su pedazo, el pellejo! ¡Quiero hacerle el amor! ¡Vaya, maestro, encima! ¡Ataque! ¡Ataque, viejo! ¡¿Por qué empujaste a mi mamá?! ¡Ella se fue! ¡Yo no le empujaste a mi mamá! ¡Yo no le he empujado y así ha ido, hombre! ¡Va, mira! ¡Ayuda, ayuda a tu nana! ¡Vení, ve! ¡Ayuda! ¡Ayuda a tu nana, hombre, bruta! ¡Mirá, ve! ¡Vení, mamá, vení, ayúdame! ¡Va, agarrá! ¡Dale la mano, ve! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí se van a quedar ahora los tres se van a quedar ahí! ¡Hoy sí, perro, te vamos a esperar a que salga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hoy sí se jodieron! ¡Sando, randito! ¡Hoy van a... ¡Ahí se van a quedar! ¡Hoy le voy a poner la tapa a esta babosada! ¡No, santo, no! ¡No, no, no, no! ¡No le van a echar a poner la tapa! ¡Ojalá se ahoguen, oigan! ¡Sando! ¡No le van a poner la tapa! ¡Hoy le voy a cortar a mi hijo, ya van a ver, oigan! ¡Ay, no le voy a echar a ti! ¡Sí, no le van a poner la tapa! ¡Sando! ¡Ahí queden, hombre, si no le va a pasar nada, hombre! ¡Mato! ¡Hasía, así hacen un ensayo, ve! ¡Este es un ensayo, es un simulacro! ¡Hagan de caso que es un simulacro de ataque! ¡Ya las quiero ver ahí ustedes, cuando se estén ahogando! ¡Sando, le van a abrir la puerta! ¡Ustedes sí que son brutas, ¿verdad? ¡Ya van a ver, Sando, cuando se veamos de aquí! ¡Vaya, Maitra! ¡Ahí tiene su chirajo! ¡No, no, no! ¡Sando! ¡Vaya, Maitra! ¡Eh, Maitra! ¡No fue, hombre! ¡Sando! ¡¿Qué pasa, hombre? ¡Mi mamá no estaba agando! ¿La mamá de quién? ¡Mi mamá no estaba agando! ¿La mamá de quién está? ¡Me estaba agando mi mamá! ¡Aquí, Sando, abrí! ¡Aquí no fue, Sando, abrí! ¡Voy a esperar! ¡Vaya! ¿Y por qué no sacaron, Sando, los dejascillos, hombre? ¿Y no ustedes estaban con la gana que ahí, según ustedes, ahí van a pa...? ¡Vacaron! ¡Este es un simulacro, hombre! ¡Sacaron, que se me muere el viejo! ¡Yo no quiero darle el amor! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vieja, Sando, ahí está! ¡Eh, Maitra, usted es su chirajo, el carne! ¡Va, pues, hombre, con todo! ¡Yo no sé cuál es la... ¡Ya ni sabor tiene usted, viejita! ¡Sando, sacame de aquí, sacame! ¡Pera, no! ¡Hoy, hoy sí me voy a... ¡Sacame, perro! ¡Hoy sí me voy a... ¡Sacame, perro! ¡En ustedes, ya van a ver! ¡Perro, guarda! ¡No me está insultando! ¡Ay, ya le voy a poner la tapadera! ¡Estaba bozado otra vez, oigan! ¡No, Sando, no! ¡Va, pues, entonces! ¡Sacame! ¡No! ¡Sando, chulo! ¡Sandritor, chulo, dígame! ¡A tu madre! ¡Ah, no, no! ¡Pero ahí se va a quedar! ¡No, Sando, Sando! ¡Sando, precioso! ¡Sando! ¡Eres, eres casi un... ¡Sando, precioso! ¡Eres un anhelo! ¡Sacame! ¡No! ¡Ah, pídamelo! ¡Pídamelo de buena manera, hombre, vieja! ¡Deja a mi mamá, Sando! ¡Vos cállate, bruta, también! ¡Que vos te va a tocar, ya vas a ver, oíste! ¡Que va a ser el amor! ¡Sí, cállate, papá! ¡Sando, sacaron aquí, pues! ¡Vos, Sando, amor mío! ¡El hombre de mi vida! ¡El único hombre que ha tocado mi cuerpo, decime! ¡Oh, y pues, es el... ¡Ah, verá que no, pues! ¡Verdad que no fui yo el único! ¡Ah, bruta, caliente! ¡También, igual que tu nana, verdad! ¡Sándor, sacame de aquí, hombre! ¡Sándorcito, chulo, precioso, de mi corazón, de mi vida! ¡Vá, sacame de aquí, pues! ¡No, hombre, decime sí! ¡Decime sí, pues! ¡Sando! ¡No, no, no! ¡Ya le voy a poner la tapadera atrás de esta, babosado, oíste! ¡Pero que lo de la caigas, madre! ¡Y usted! ¡Ah, y usted se la va a comer ahí, vieja, ya va a ver! ¡Qué va a hacerle, mi amor! ¡Ah, chiva! ¡Dele, pues, maestro, ahí está el pellejo ese, ve! ¡Pellajales! ¡Va, pues, hombre! ¡Díganme, pues! ¡Pídamelo, por favor, y de buena manera, bre! ¡Sacame, hombre, sando! ¡Ya, para abajo, va! ¡Para abajo! ¡Ya, ya! ¡Ya, pues, hombre! ¡Amor, bruta! ¡Amor mío, decime! ¡Amor mío, de mi vida, de mi cielo! ¡Mi papayito! ¡Sacame, por favor, de este agujero! ¡Y jamás! ¡Ah, pues, no, chino, joda! ¡Decímelo de buena manera y te voy a sacar, oíste! ¡Si no más hay más, te voy a empujar! ¡Ya le voy a... ¡Ya! ¡Ya sabes qué voy a hacerle, voy a echar agua! ¡Ya voy a empezar a llenar esta babosada, oíste! ¡Ya voy a empezar a llenar de agua esta babosada, para ver! ¡Pero, que te voy a empujar por la policía! ¡Cuál, policía! ¡Y usted, usted, aquí la van a encontrar, vieja! ¡Ya va a ver, vieja! ¡Cemento le voy a echar esta babosada, ya! ¡Ya van a ver, oígan! ¡Sándor, Sándor! ¡Deja de disfrutar, Sándor! ¡Va, pues, hombre! ¡Ya va a encontrar, pues! ¡Ya va a encontrar, que te diga el que... ¡Y usted, viejita, dígame! ¡Sándor, mi yerno, querido, adorado, precioso, hermoso! ¡Eres un ador y, dígame! ¡Voy a arrumar a... ¡Ah, pues, ahí se van a quedar, mire! ¡Ve, dígame, que no nos va a sacar! ¡Ahí se va a quedar en el amor! ¡Ve, el maestro chulón esta llave! ¡No, papá, aquí no, aquí no! ¡Papá, respeteme! ¡Pues sí, hombre! ¡Va, pues, pídamelo de buena manera! ¡Y ya, y entonces lo voy a sacar! ¡Vacame, Sándor, por favor! ¡No, dígame, Sándorcito, yerno, chulo, precioso! ¡Gracias por haber aguantado a mi hija! ¡Y por haberla mantenido! ¡Y por haberle dado tanto amor, dígame! ¡Tu madre! ¡Ah, pues, ahí se va a comer! ¡Ahí se la va a comer! ¡Pero hay que ser las doce del mediodía! ¡Ya ves cómo se siente ahí abajo! ¡Y ya van a empezar a salir los vapores! ¡Ya van a ver! ¡Sándor, la voy, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Quédate que está sonando el teléfono, creo yo! ¡Sándor, sacanos, hombre! ¡Ahí se van a quedar! ¡Ahí se van a quedar! ¡Y yo me las voy a desquitar! ¡Sándor, Sándor! ¡Todas estas que me han hecho durante tantos años, hombre! ¡Por fin voy a tener la casa solo, pues, a mí solo! ¡Sándor, sacanos, hombre! ¡Que la saque ya sabe quién, hombre! ¡Sándor! ¿Qué quiere, hombre? ¡Ya le dije, pues, dígame! ¡Sándor, chulo, precioso! ¡Y vos también, bruta! ¡Ya vas a ver! ¡Vos me las vas a pagar ahora! ¡Todas las que me has hecho, oíste! ¡Sacanos de aquí, Sándor! ¡Sándor! ¡Pedímelo de buena manera, pues, hombre! ¡Vacamos, hombre! ¡Sándor! ¡Tú eres la gema que Dios convirtiera en hombre para bien de mi vida, dime! ¡No lo voy a hacer aquí! ¡Vaya, pues, hombre! ¿Y qué están hablando ustedes? ¿Qué están murmurando? ¿Qué están murmurando, vieja? ¡Gárgola! ¡Ah! ¡Gárgola, pellejuda! ¡Vieja, solo está los talguates, la vieja esa! ¡Vieja, talguatosa! ¿A qué está hablando ustedes, hombre? ¡Maitra! ¡Vieja talguatosa esa! ¡Todo le cuelga, pues! ¡Ya, viejo, le pellejo! ¡Ah! ¡Está sonando el teléfono! ¡Operes, hombre! ¡Ahí les aviso, oigan! ¡Eso no lo voy a hacer aquí, chato! ¡Ahí les aviso, hombre! ¡Allá vengo, hombre! ¡Pede, que está sonando el teléfono, hombre! ¡Aló! 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 ¡Hijo! ¡Hola, papá! ¡Usted! ¡Pero si es, mijo, el que me está hablando, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Pacá, me pijando! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo está mi mamá? ¿Qué pasó, mijo? Pues la señora está rebosante de salud y de felicidad, hombre. ¿De verdad, papá? ¡Eh, no, hombre, espájame, estoy bromeando, hombre! ¡Qué alegría está! ¡Qué alegría cuando me dijeron que... ¡Vamos a la casa del señor, papá! ¡Ven! ¡Mire, papá! ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo... ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está ya las arenas del desierto, mijo, hombre? ¿Cómo está? Sí, mijo, y se están andando en la madre ahí en la yáfrica. Sí, papá, es que ya tienen cuidado aquí, este... Los puertos de salida y entrada, papá. Miren, que ese barbudo, ese barbudo, sí, que... No, pero es que... ¡Vermenme la lora, papá! ¡Vermen la lora! ¡Mire, mijo! Es que ese barbudo, sí, que los ha puesto de... de... de culumbrón, ese, va. Sí, papá, no se ha puesto de culumbrón, ¿verdad? Porque... ... el barbudo está viejo allí, papá. ¡Hombre, mijo, papá! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué, qué, mi mamá? Ahí está en el... Le voy a contar otra cosa, mijo. Le voy a contar, fíjense qué, la vieja bruta esa de su nana y su abuela. ¿Qué pasa, papá? Supuestamente vaciaron todas las cisternas las viejas para hacer un refugio antinuclear, dicen. ¿Tú cómo le... ¿Tú cómo le... ¡Tú cómo le cisternas, por favor! Ya la jodieron, porque aquí como el agua se va cada rato, mire. Después de las mentiras de Perla que nos dijo que nunca se iba a ir el agua en 30 años, mire. ¡Hijo! Y así que... ¿Qué es lo que está gritando? Ah, le he vuelto, lo estoy contando, pues la vieja... Y la vieja bruta vaciaron una cisterna, mire y acomodaron un refugio ahí en la cisterna. Y hoy está ya la de... La de zampado ahí. Ahí están adentro. No, papá, le voy a ver preso a mi nieto, papá. No, sí, ¿cómo le... No, el director es buena onda, ya sabe que... No, papá. Mire, papá, hasta que la de allí, papá. No, que sufra algún rato, hombre, mijo. No, papá, no, que no sufran así, hombre, papá, pobrecito. No, 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 y después de todo lo que me han hecho, hombre. No, hombre, papá, no sé así, ya saca mi mamá. Ay, que se estuquea todo un rato, hombre, la vieja, que saque los vapores de un rato. Pues así, mi hijo, mire, y qué pasó, mi hijo, ¿y por qué? Y por qué habla, mi hijo, ¿por qué no está hablando, mi hijo, qué pasó? No, papá, que te haya obligado, papá, que te haya obligado, papá, que te haya en cara... Ah, ah, aquí ha salido la gran noticia, papá, que hoy, que no quieren joder, dicen de aquí, lo... Lo de, de, comemos aquí en el internet, vimos, papá. Ah, te dice las amenazas que nos andan, que se ciernen sobre nosotros. Sí, papá. No, mi hijo, se despaja. ¿Qué es lo que quiero, papá, que la tropa está obligada por toda la gente de allá? No, mi hijo, aquí tenemos nuestra gloria de fuerza armada que nos está listo para defender cualquier... ...cualquier debe y cualquier vacil que haya. Eh, papá, ¿por qué tiene fusiles viejos, papá? No, pues sí, pues tenemos la garra, pues ahí... Es que nuestra tropa es buena, pues, pecho a pecho, ahí, mire, cuerpo a cuerpo, ahí, sí que no... No, pero mira que aquí queda un RPG 7, papá. Ah, todo eso no da miedo, mi hijo. Mire, papá. ¿Qué pasó? Que me durmió la lora. Ay, le durmió la lora, mi hijo. Está así que... Mire, papá. ¿Qué pasó? Necesito, papá, que me manden los volados, papá. Mire, si ya va, con el chungo le mando los volados. Lo que me pidió. Sí. Con el chungo. ¿El chungo es el que va a venir? Sí, el coronel Osa. Ahí va para allá. Ay, ahí va con el contingente, el batallón Cucatlan 3. Mire, papá. Abatido está el viejero, pero... Abatido está el maestro, pero ahí va. Mire, papá, necesito que me mande a punte. A ver. Vaya. Aquí la tropa, papá, como necesitamos pelear con armas no convencionales, papá. Ah, sí, hombre, esa es la mejor, es la mejor táctica, mi hijo. Sí, sí, necesito que me mande, papá, Miguelito. ¿Cuántos quieres, mi hijo? Es que eso no sirve para tirarles, como andan descalzos aquí los cabanudos. ¿Cuántos quieres, mi hijo? Mándeme la cantidad de miles, papá. Bueno, ¿cuántos, pues cuántos, pues tígame, pues? No sé, papá, unos 15.000. ¿No 15.000? Le voy a mandar unos ángulos, le voy a mandar, mire. Esos ángulos de hierro. ¿Cuáles ángulos de hierro? Estuvo. Ah, sí. Esos bolados son cachimbones, mijo. ¿Cuáles son esos ángulos de hierro? Ah, ya sé, papá. Mire, papá, mándeme esto, pues. Le voy a mandar así, de mejor los ángulos, le voy a mandar. Sí, eso, esos jones los canitos. Ah, esos zampunes de hierro por lado, ya no. Mire, papá, mire, mire, voy a poner aquí casi no hay cebolla, papá. ¿Te voy a? Sí, mire, papá. Este, mándeme guaro, porque no hay. Compre el guaro de ese calido, el nuevo el chamaco. Ay, ay, ya llegó la noticia, pues, ya el chamaco. Ay, papá, ya llegó cada calido, pues, lo que llama el chamaco, papá. Dice, que es un peor, peor que el coche bomba, dicen. Ey, 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 me mandaré eso, papá, por favor. Mire, papá, mándeme una, unas mil botellas, porque aquí para, mire, para poder beber aquí, papá, hay que como, como cien kilómetros que hay que quiera. No, le voy a poner aquí, papá, papá, así. Papá, mire. Pero los baños están cerca, mijo. No, como no puede venir a cualquier lado, pero aquí lo veo, un gabanudo se enoja, porque como. Yo le quiero la receta, pues. No, ay, no se veía, y no se puede ni escupir, dicen. Eh, papá, es que no ve que no se puede ni ni quiera agarrar las vacas, pues. Ah, son sagradas, dicen. Sí, no se agarrar las vacas, pues. Y yo piére que aquí como las rebanamos las vacas, pues. ¡Las vacanas iguales, salacanos! Es que así que no... ¡Las vacanas, perros! Pérez, tranquilo, me está hablando conmigo, no me está molestando, hombre, vieja. Está vieja hasta el guatuda. Está haciendo calor, Sandor. A eso, cala, pues, y no ustedes eran las inventoras de esas, o sea, del refugio, pues. ¿Qué? Según ustedes, según ustedes hablan de hacer el hoyo y meterse, hombre. Papá, hasta que me mamá de allí. ¿Sabe cuál? El problema es que no sé cómo sacarla, si yo. No, papá, se lo agarran, papá. Juego, si está, pierde, se pesa como 300 libras. No, mi papá, métale un lazo, papá. Hombre, ya vos a ver cómo la saco, mijo, no te preocupes. ¿Qué más, qué más quieres, mijo? Usted, necesito para que vaya allá por el 100 metros. Ajá. Este, por ahí venden las las revistas. Ajá. Mándeme revistas de desnudas, papá. Ah, sí, hombre, seguro. Porque aquí es pura mano, nos vamos, papá. Ah, pues. Porque vi que como no hay, que no hay, no hay diversión. No hay divierta. Y aquí cuando uno va a ver a una mujer, papá, o se encuentre un amigo, por ejemplo, tiene un amigo aquí, papá. Ajá. Es que vi que se llevan a las mujeres cuando uno va a su casa, papá. Si le invitan a cenar un muero aquí, se meten a las mujeres, se llevan a las mujeres y todas las mujeres van para un cuarto y lo atienden a los hombres a uno, papá. El conde, lo bruto, hija. El conde, papá, no es como dicen que los albaños no atiendan, papá. Esto sí que sí, eso sí, tienen una costumbre bien fea, papá, mijo. Sí, papá, pero bien raro. Mire, papá, pero aquí no se le ve la noche, ni siquiera los dedos de los pies tierrosos y les ve a las mujeres, papá. A uno no gusta, ni la cara se les ve, pues. Es que sí, que sí es bien aburrido, je, hombre. Mire, mire, papá. ¿Qué es bojo? Aquí no se rasura, sí. ¿No se rasura? No, papá. Mucho tú. Pero sí se bañan. No, papá, tampoco. El sol mata a todos, papá. Igual, hasta la... Ah, pues, este ahí, ah, pues, yo ya estaría acostumbrado. Porque su nana es igual. Nadia no, nadie hace solo suda. Y con estos calores que hacen, mire. Papá, mire. Ya pasó. Me dijiste, papá, por favor, que... Que amane los Miguelites, papá. Y ya le voy a mandar unos unos cinco mil, le voy a mandar a hacer ahorita y le voy a darle, le voy... Le voy a encargar a un chepe que les corten los... Sí, ay, vaya, 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 para matar, papá. ¿Y eso para qué, mire? Ah, para tirar el de tardo con cebolla. Cerbatana, aquí estoy anotando. Y como por cualquier cosa, cuerpo a cuerpo, necesito que de mano a las colas de gallo, papá. ya hay hace quien tiene una tiene una bolsada es que iba a pedir a papá que el tema que por favor es que tuve tres cuartos la materia que la trabuco a usted lo va a hacer y aquí vamos a ver que aquí lo vamos a hacer así para que no nosotros lo vamos a hacer aquí ya tú para trabuco juro para papá el papá que va a haber ido ayer con el chungo lo voy a mandar todo esto así que no se preocupe aproveche porque todavía no tengo el 18 de bamba la revista de chulotas porque no va a ser lo primero que le hueco con un canal tenemos la marrilla topa pobrecito mi hombre divierta más amigos entonces hay le voy a mandar eso como el chungo los así que de este pendiente de camino para el propio papá ok mi hijo yo quiero que el adiós mi hijo si hombre mi hijo adiós me voy a ver esta bruta ey entonces bruta vamos se van a salir o no pues si sacanos pues vaya pues tome la mano dale banano dígame sandorcito chulo dame la mano eres un amor ah pues ahí se van a quedar todo el día semejantes brutas hombres ojalá se salcochen oigan quiero hacer el amor sacanos 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 bu eu